¿Qué es la unidad de negocio para el sector corporativo? Nosotros en Wellness Spa Móvil tenemos una unidad de negocio dedicada al sector corporativo y lo que hacemos es promover una cultura de bienestar, un clima organizacional saludable para los colaboradores de las empresas y por supuesto un estilo de vida saludable al interior de las compañías con el objetivo de mejorar la productividad. Lo que creamos es una experiencia spa al interior de la compañía. Llevamos la camilla, la terapeuta profesional, la ambientación para darle precisamente ese espíritu de spa al interior de la compañía. Podemos hacer jornadas de masajes, estaciones de spa de manos, podemos hacer por ejemplo clases de yoga, pilates, tai chi. Nosotros tenemos unos hábitos de vida no tan saludables, todo nos produce estrés, el día a día por sí solo nos lleva estrés y eso hace que jornadas como de este tipo, jornadas de relajación, de bienestar, se implementen muy bien y vayan en prueba de la productividad en las compañías. Nacimos hace 8 años con un grupo de 3 personas, hoy en día ya somos 30 y como te decía estamos en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Tenemos 30 colaboradores a nivel nacional y surgió precisamente esa necesidad latente que tenían las personas de contar con experiencias de bienestar, un refugio de relajación, pero que desafortunadamente por el estrés del día a día no tenemos tiempo para ir. Entonces lo que hicimos nosotros fue, si Mahoma no va a la montaña, pues nosotros vamos directamente a ellos.